Para educación vital, desde el Museo Nacional de Qatar, una obra de arte magnífica, por afuera y por dentro, donde se pueden apreciar su historia, su cultura, su pasado, y si uno quiere ver su futuro, solo hay que asomarse a las calles. Bienvenidos a una cátedra a distancia para educación vital, con el cariño de los 6G, desde Qatar, Península Arabia. La típica de la cultura, el café, de alguna manera es un símbolo de hospitalidad, con sus pequeñas tacitas y sus pavas o cafeteras tan particulares. Los primeros cuchillos. Aquí algunos ejemplos. El camello ha sido el animal y el transporte por excelencia de esta parte del mundo. No solamente transporte, también da leche, también da carne, de acuerdo al lugar donde se encuentre, pero principalmente ha sido el compañero del Beduino, el que de alguna manera ha compartido tantos cruces en el desierto. Las inscripciones de las rocas es lo que nos remontan a tiempos lejanos, donde quedaron las primeras comunicaciones de nuestros ancestros. Son distintas formas de decir, acá estuvimos. Los primeros cuchillos. Los primeros cuchillos. Los primeros cuchillos. Los primeros cuchillos. Los primeros. Los primeros cuchillos. Gracias por ver el video.